¡Buena la tengan! Estamos en un nuevo video de Superman 2 y continuamos con esta campaña en Stake 2. Empezamos 2-1 y empezamos a volver a perder... ¡Ay no me gusta aquí! ¡No me gusta para nada! Siempre estamos perdiendo muchas vidas. Esperemos y no perder tantas, como de costumbre. Y eso que no he perdido una. ¡Muéranse culem! ¡Vean! ¡Vean! ¿Por qué no me gusta? ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¿Por qué no me gusta aquí? ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Bonita! ¡Nuevas bombas! ¡Me gustan estas nuevas bombas! ¡Joder! ¡Ya pues! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Volviendo a hacer! ¡Qué me estoy haciendo loco! ¡Ya! ¡Ya escape una! ¡Y vamos por la otra! ¡Ay qué buena! ¡Qué buena! ¡Corre! 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 ¡Cabra! ¡Vamos! ¡Ya completamos la primera! ¡Bueno! ¡Eso creo! ¡Cero que aquí son más! ¡Eso creo! ¡Eso ya es fácil! ¡Estos weyes son fáciles! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Los bombitos que me gustan! Estos son los bombitos que a mí me gustan. ¡No sé por qué a veces se me va trabado el juego! ¿Será error de la room? O no sé. ¡Pero sigamos! ¡No perdo! Porque ya no tenemos vidas. ¡No hay que hacernos noob! ¿Cómo no? ¿Cuánto cruce? ¡Ay no mames! ¡Es tan difícil hacer eso ya! ¡Hasta yo me paso! ¡Pero como siempre! ¡Ya no voy a decir tantas groserías como antes! ¡No van a decir qué grosero es! ¡Y tanta cosa! ¡Y ni para qué! ¡La segunda completada! ¡Vamos por la tercera! ¡Que con esas bombas voy a hacer un tryhard! ¡Ay no! ¡Voy a decir que aquí no me gusta para nada! ¡Ya casi me muero! ¡No no 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 no! ¡Voy a decir que no me gusta para nada estas states! ¡Oh! ¡Esos escenarios! ¡Como me quieren llamar! ¡Vente pinche rojito! ¡Esto es malisterroño! ¡Ay wey! ¡No lo había visto! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ya tenemos dos! ¡Una vida de más! ¡Muerto! 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 ¡Muera! ¡Ay wey! ¡Dejaron la media! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡A la tercera! ¡O es la cuarta! ¡No! ¡No! ¡La cuarta! ¡La cuarta! ¡Yo mismo me estoy confundiendo! ¡Vamos! ¡Estos putos que tienes que darle dos veces! ¡Para que se mueran! ¡Un o menos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Para qué sirve esto? ¡Para cruzar las bombitas! ¡Sirven de mucho! ¡La neta! ¡Ya! ¡La verdad! ¡Sirven de mucho! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo pensaba que iba a perder ya otra vida! ¡No me acostumbre! Tengo que matarlo para cruzar Puta madre Que lento soy Perdón por esa mala palabra No vas diciendo Vamos a la 5 Ay este wey otra vez Te juro que puta suerte la puse ahí No mames Pierdo y vuelvo a llorar Vamos al menos una Que bueno que tengo para cruzar bombitas Si no Ay yo hubiera perdido Seguramente si ¿Dónde está? Aquí está Vámonos A ver si hay algo más Está para Está wey para aventar bombas Hay que agarrarla Vámonos a la siguiente Vamos con la 6 Vamos con la 6 Ay yo soy la que menos me gusta Y ya perdimos Chingada madre Pues si hay que repetirlo 6 4 4 2 La verdad que ya no tenemos las bombas que quiero Ya que Pero que noob No manches me quitaron todo Absolutamente todo Ya que No es que menos bien lento 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 Bueno menos uno Lo bueno que no lo va a poder matar así Ah que buena Ay que guay estoy Estona rápida Buena No 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 Esperate Esperate Así no me quede ¿Cómo que no la trone? Ay que pendejo Y ahora si vamonos Vámonos 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 Corre 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 Ay que va Esto vas a tener que morir ya No 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 Necesito otra bomba Cuando tenía las buenas bombas Muero Ay 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 Ven cabrón Ven Ya estoy muerto Ah no 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 Se murió Corre 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 De aprovechar Y Atroparlo Vámonos Y no me sale nada Qué transe son en este juego Y solo me faltan dos Y se acaba Ah ya me dolió mi orejita Bonitos audífonos Pero bueno Tan lento Pero pasamos las seis Que wey La neta Que wey Por su culpa Ya larga el video No Ya es el jefe No me chingue Oh oh No Ya perdimos Perdimos No es que por el espíritu santos Lo derrotemos Es imposible Ah qué bonito Vida Qué buena Bomba Lo que necesito Y otra Flamita Qué bueno Qué bueno Que no truenan Rápidos Estas Bueno Una Uno No truenanle Truenanle Vamos 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 Tú solito Wey Tú solito Para el puta Andele Solo 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 Ay Buena Van a poder Rotarlo Va a hacer el show Ching Bueno Vamos otra vez Contraer A ver Que nos saca Espero que nos saque Esta Bueno Jaja Qué gracioso soy Jaja 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 Vamos Vente 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 Yo lo derrotaría rápido Con las bombitas de mina Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Casi me mato Ay 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 Me las avienta a mí El culero El buen culero Ahí Peor de mi vida ¿Por qué lo está aventando muy rápido? ¡Buena! Lo derrotamos ¡Sí! Bueno, nos vemos en el otro video ¡Adiós! Comenta y suscríbete Nada más ¡Adiós!